No me descanso, no me descanso, porque no te quiero a ti No me descanso, no me descanso, todas las ilusiones No me descanso, no me descanso, no me descanso No me descanso, no me descanso, no me descanso, no me descanso No me descanso, no me descanso, no me descanso No me descanso, no me descanso, no me descanso No me descanso, no me descanso, no me descanso ¡Gracias por ver!